Buena cazadora, lo has hecho bien, la noche se acerca a su fin, ahora seré piadoso, morirás, olvidarás el sueño y despertarás bajo el sol de la mañana, serás libre. De este espantoso sueño de la cazadora, adiós, mi estimada cazadora, teme a la sangre. ¡Gracias! 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 Adiós, buena cazadora, que encuentres tu valía en el mundo de la vigilia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!